o la representatividad de una marca. Entonces, el ejemplo clásico es la quinta dosis de la vacuna, o ahora, por ejemplo, apareció la vacuna contra el dengue, reservate tu turno, te estoy hablando de la Secretaría de Salud. Te va a llegar un código. Exactamente. Y el agravante de eso es que pasaron no solo de hacerlo por cuestiones, digamos, de coyuntura social, la gente muy preocupada siempre apelan a la emergencia, esto es fáctico también. La mayoría de las empresas, incluso emprendedores o micropymes, incorporaron, como decía Sarri, WhatsApp Business. Para que sea la interlocución. La comunicación directa del usuario con la institución, la marca. Parece más real, más formal, más oficial. Y más dinámico y natural, porque lo naturalizamos. Entonces, ¿cuál es la situación que deberíamos advertirle a la gente respecto de esto? Te reservás, después de este día de lluvia, Nancy, un turno en la peluquería mañana, y a tu peluquería amiga la contactás ahora por WhatsApp, no llamás por teléfono. Y resulta ser que a esa peluquería amiga le secuestraron WhatsApp Business, y vos no lo sabés porque no tienen manera de avisarte, excepto que publiquen alguna historia en redes sociales, que es lo recomendable. Y tenés que tener acceso a las redes sociales para saberlo. Entonces te dice, la supuesta operadora de WhatsApp, dice, mira, como tengo mucha demanda, porque hay poca gente en verano, te voy a mandar un código para confirmar la reserva. Si no, te tengo que hacer poner una tarjeta de crédito. Y vos entraste. Exactamente. El código es el código que necesitan para secuestrarte WhatsApp. No lo puedo creer. No lo puedo creer, lo estoy escuchando. Es impresionante. Y te digo que eso mismo le pasó a una compañera nuestra al rotativo. Así, tal cual. Y además el código lo naturalizamos porque hoy pedís una pizza. Y te mandan el código. Decime el código y te lo explico mejor después. Entonces el problema, lo que hay que entender, es que el código es representativo de la gran dificultad que tiene el medio digital, que es definir identidad. Hoy el gran problema que tienen la mayoría de las plataformas, en parte porque no lo pueden solucionar, aparte porque no lo quieren solucionar, es que el usuario que está en Twitter, y ayer vimos un ejemplo con el presidente contestándole a una cuenta fake. En nuestro cálculo, entre el 12 y el 15%, dependiendo de la red social o la plataforma, de los usuarios son fake. No existen. También me parece que es esta inmediatez que manejamos, que uno no se detiene a leer a quién le está contestando en este caso, porque la cuenta, si la mirabas, decía. No te detenés a leer el usuario, a leer la biografía, a leer cómo es el arroba. Y es muy difícil también, Nancy, al ritmo que vivimos. Y bueno, pero hay que tener las consecuencias. Sobre todo cuando está bien hecho, por lo que la cuenta fake hace un posteo que es creíble para quien sería el protagonista real de la cuenta. No te detenés a leer de origen. Te detenés cuando es llamativo, cuando haces una cosa y dices, este no creo que haya dicho eso. Bueno, pero fíjate, hoy uno de los más comunes me parece es algún amigo conocido que te pide plata, transferime, que la forma que encontramos en mi casa de manera casera es hacerle una pregunta. Decirle, ¿cómo salimos en el torneo de tenis que jugamos juntos en la final? Pero fíjate... Yo nunca jugué a alguna final de tenis. Que lo que dice Leo es el catalizador para que esto camine y lamentablemente nuestro pronóstico para que empeore, porque este es el pronóstico. ¿Vamos peor? Vamos para peor. Sí, porque todo el escenario nos indica eso, las métricas, la experiencia de campo, las proyecciones que estamos viendo. Y esto que marcaste, Leo, recién. Me lo dijo una mamá en una charla en un colegio, ¿no? Con total modestia tratamos de ayudar a plantillas docentes, a los chicos, a los papás, a los mamás. Me dijo, mira, yo a mis pibes les enseñé a andar en bici, a ir al baño, a lavarse los dientes, a hacer la cama. Un día les di un teléfono. Chao. Y después me di cuenta que a mí también me dieron teléfono y nadie me explicó nada. Entonces cuando yo digo WhatsApp, y vamos a números, los repito permanentemente para que la gente tome conciencia, 2.000 millones de usuarios conectados mensualmente de manera continua. 80% de los argentinos tramitan sus comunicaciones en cualquier formato, en el 99% de los casos de las comunicaciones por WhatsApp. 100.000 millones de WhatsApp se tramitan, se gestionan por día. ¿Se imaginan la ventanilla de reclamos cuando nos llaman y nos dicen, mirá, me secuestran WhatsApp, están sacándole plata a la gente de mis grupos. Y eso no le pasa a Doña Rosa. Le pasa a Doña Rosa, le pasa a la peluquería, y le pasa al CEO de una compañía internacional y a un funcionario público. Entonces, esto de... Esto nos iguala, ¿no? Total, total. Bueno, pero es parte del proceso que me remito a lo que decía Leo. Nos invitaron a jugar un partido y no nos dieron la pelota y no tenemos reglas. Yo vivo de la tecnología hace 35 años. Estudié, trabajo esto, tengo una empresa que se dedica a esto. Sin embargo, hay que empezar a razonar qué es lo que pretenden cuando yo te digo, Leo, ¿te acordás cuánto pagás despensas o de gas? Sí. ¿Cuánto pagás de WhatsApp y de Instagram? No sé. Pagás un montón. Pagás con tu privacidad. Hoy está en el diario, en algunos diarios especializados, que Amazon está apelando la multa por 872 millones de euros que le está poniendo la comunidad europea por vulnerar la privacidad de la gente manipulando los contenidos y los likes en redes sociales para ofrecer... ¿Qué se hace? Porque yo te escucho y me asusto. Te cuento que yo soy... Hago tiempo, así podés ponerte... Soy de la época en que me costó animarme a hacer transacciones comerciales por Internet, ¿viste? Meter la tarjeta, pagar... Manejar el banco. Bueno, el banco te diría que no tanto porque es una app que ya es como te sentís más seguro dentro de un mundo. Ya me metí, tengo una clave. Qué sé yo. Pero, no sé, cuando compras algo para la casa o algún regalo o la compra en el supermercado en su momento o algún frigorífico que conseguís mejor precio y a mí me costó... Soy de los que le ha costado poner la tarjeta ahí porque tenía miedo y decís ¡Chí, estos datos que estoy poniendo yo! Después, ¿cómo sé yo que no quedan registrados y que me lo usan para otra cosa? O viste cuando te decían antes cuando pagues en el restaurante o un lugar con la tarjeta que te cobren adelante tuyo porque se llevan la tarjeta y después la traen y después llega la tarjeta melliza ¿Qué se hace ante todo eso? ¿Cómo me defiendo? Porque si no participo de ese mundo estoy fuera del mundo prácticamente. Es un camino de ida. No hay retroceso. Viene 5G, Internet satelital, baterías que van a durar 50 años. Baterías nucleares. Hay un prototipo ya en China. ¿Baterías de qué? Para la telefonía celular. No te quedás sin batería. La lógica que hay que empezar a establecer es que una batería que dura 50 años cambiamos el teléfono por regla comercial cada dos años. ¿Cómo es eso? Pero eso es lo que viene. O sea, hiperconectividad. Que fíjate, te voy a decir una cosa. Hace 20 días fue el gran diluvio. Que cayeron los árboles, el temporal. Y la gente cuando le hacían notas, acá en el rotativo, en los noticieros, le hacían notas a la gente, ya no decían, estoy sin luz y la ladera, los productos. No tengo carga. Estoy incomunicado, no puedo cargar el celular. Están como, no importa si la comida era la ladera, si no tenían luz para otra cosa, el aire acondicionado. No, no, estaban incomunicados. Ese es el problema número uno. La inserción de la tecnología en la vida cotidiana llega a punto tal, y doy estas cifras que estudiamos permanentemente. Miramos el teléfono en promedio 100 veces por día. En el extremo lo miramos y lo desbloqueamos para mirarlo, si lo tenemos bloqueado, hasta 140 veces por día. Es impresionante. Preocupante. Yo no lo supero. No, nosotros todo el tiempo, pero también nosotros somos casos más aparte porque trabajamos con el teléfono todo el tiempo. Pero si vos hablas con otras profesiones, les pasa lo mismo, porque todos tenemos la comunicación en el teléfono y los datos en el teléfono. El promedio da una vez cada 10 minutos por las dudas. Lo más preocupante, Nancy, los chicos lo hacen una vez cada 7 minutos. Y respecto a lo que decía Leo, la edad de inicio, prepandemia, en el consumo de tecnología móvil y de redes sociales era de 12 a 13 años. En este momento es de 9. Y entre el 2025 y 2030 va a ser de 6 años. Yo me acuerdo hace unos años atrás mi sobrina, que era chica, la mamá no le quería comprar un celular. Entonces ella me miraba y decía ¡Ay, decile a mamá! ¿A qué edad tuviste vos tu primer celular? Y la madre me mira. Claro, nosotros. ¿A qué edad tuvimos? A los 20, qué sé yo, con suerte. ¡Decíle! Totalmente ofuscada. Y la miro y le digo ¡Bueno, se lo digo a tu mamá! Y la miré y le dije ¡Yo tuve mi primer celular a los 24 años! ¡Ay, la niña casi se muere! Casi se muere porque se veía muy lejos los 24 años. Pero era así. ¿Cómo vivíamos sin esta tecnología? ¿Cómo hacíamos para vivir hoy? Es impensador. Bueno, pero por eso la proyección hacia el escenario que se plantea con... A ver, la tecnología cada vez está más disponible, es más barata. Más accesible. ¿Accesible? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Vos, para saber armar una bomba, tendrías que haber participado en una exploración minera en la cordillera, una empresa minera, o ser parte de las Fuerzas Armadas. Hoy lo buscás en internet. Claro. Hoy podés suscribir... Hoy tenés tutoriales. ...un abono, por ejemplo, para adquirir lotes en planillas Excel de a un millón de tarjetas de crédito robadas con una garantía de entre el 22 y el 25%. Hoy podés subcontratar un hackeo. Hoy podés alquilar un software para ejecutar un ataque y dejar sin sistemas a una empresa, a un país, sin saber absolutamente nada de tecnología. Hoy, uno de los aceleradores más importantes que estamos presenciando, es la primera vez que estamos viendo esto, los dos conflictos bélicos de reciente aparición. Rusia, Ucrania. Sí. Israel, jamás. Sí. Por primera vez se está produciendo la participación de guerra de guerrillas tecnológicas. Hay pandillas de ciberdelincuentes que juegan a favor y en contra de uno u otro bando, intentando buscar, por ejemplo, afectar el humor social, tirando información fake en redes sociales. Claro. Los días previos a la invasión, que si no me acuerdo, fue el 24 de febrero de hace dos años, de la invasión de Rusia sobre Ucrania, se divulgó a través de mensajes de texto el hecho de que iba a haber una corrida bancaria y cambiaria el lunes siguiente a la invasión. ¿Para qué? Para que la gente la semana previa generara caos en la plaza financiera. Muchos de los que trabajamos en esto nos dimos cuenta, después de que apareció esto, de por qué estaba a la venta la base de datos de los clientes de telefonía celular ucraniana, de las dos compañías ucranianas, a 65 mil dólares en la dark web. Por primera vez estamos viendo afectación de las noticias o del humor social a través de fake news en redes sociales. Este tipo de acción de manipular la situación, por ejemplo, económica o financiera. Y por último, que cada vez se ve más frecuentemente, la afectación de lo que llamamos la infraestructura de emisión crítica. De la misma manera que nosotros andamos por la calle con el teléfono soldado a la anatomía, bueno, los mercados, las empresas incorporaban la tecnología y hoy una planta nuclear, una central termoeléctrica, una planta potabilizadora de agua, tienen el mismo componente tecnológico conectado a internet para administrar sus aparatos. Ahora te hago una pregunta. Perdón. Sí, sí. ¿Para qué les sirve hoy a las empresas los datos nuestros? Por ejemplo, las aplicaciones de delivery, las que vos quieras. ¿Sabe cómo me llamo? ¿Dónde vivo? ¿Qué me gusta comer? ¿Qué día? ¿Qué cosas suelo pedir los martes? Tu tarjeta de crédito. Mi tarjeta de crédito. No, no, ¿y hasta qué gusto de helado suelo pedir? O sea, toda una información ayer, Daniel Haddad contaba en una nota que hizo Comajul, que saben, desde Infobae, saben qué persona los está mirando, a qué hora, desde qué celular, a dónde va. Bueno, de hecho, vos agarrás el celular, abrís Google y ya te empiezan a aparecer un montón de cosas que te interesan. ¿Pero qué se hacen con esos datos? Te escuchan, te ven. Que alguien los tiene anotados. Es materia prima. Ese dato se comercializa, y de la misma manera que lo utiliza el mercado tecnológico y las industrias que se pasaron a la utilización tecnológica, abro un paréntesis, en los próximos 10 años, a nivel global, las superficies de venta comercial, las tiendas, los shopping, los negocios, se van a reducir la superficie, los metros cuadrados, al 50%. Mucho más eficiente hoy, con logística apropiada, venderlo en e-commerce. Entonces, no solo eso, Ariel. E-commerce lo conocimos muchos a través de la pandemia. No te quedó otra. Y te instacionaste ahí, te instalaste. Y te quedaste ahí. Ahora, no solo, Ariel, tu punto es muy interesante, porque no solo saben qué tarjeta y dónde pagás, saben todo de vos. Tu afinidad futbolística, tu preferencia de marca de auto, tu orientación sexual. No porque yo te la radio. No. Te referís a todos. No, no, no. A todos. Ahora, Gabriel, ¿eso está bien o está mal? Bueno, está discutido largamente. Está opinado, dice Willy Cove. Está opinado. Está opinado largamente, dependiendo de la jurisdicción. Por ejemplo, la comunidad europea es la que opone mayor fuerza a la libertad que se autoasignaron las plataformas tecnológicas. Recién comentaba lo de Amazon, al grupo Meta, Facebook, Instagram, Whatsapp, lo multa permanentemente. Y la discusión es, por ejemplo, vos no podés sacar los datos de los ciudadanos de la comunidad europea de Europa. La realidad es otra. Cambió radicalmente. Las plataformas tienen posturas y estrategias suprafronteras. En los íconos que tenés, Nancy, tu teléfono, cada uno de esos íconos es una nube. Decime, ¿en dónde están? ¿Sabés? No tengo idea. Desparramadas alrededor del planeta. Por esta razón, Meta, por ejemplo, Meta, Facebook, Instagram y Whatsapp, tiene data center, centro de cómputos, que es el aterrizaje de la nube, por ejemplo, a 135 kilómetros del polo norte, porque la cantidad de servidores y la densidad del procesamiento levantan tanto calor que la energía eléctrica para mantener a una temperatura razonable, esos data centers, se volvió un dato importantísimo para mantener la rentabilidad del negocio, que es aproximadamente 35% de ahorro de costo. Eso te explica... No, no se puede creer. Espectacular. Eso te explica el por qué. Es decir, en 1971 el primer microprocesador tenía 2.300... El primer microchip tenía 2.300 transistores. El del 2021 tiene 60.000 millones. La ley de Moore, que era uno de los técnicos que facilitó la fundación de IBM, que participó en el lanzamiento de IBM hace muchísimas décadas ya, varias décadas, dice que cada dos años se duplica la capacidad de procesamiento de esos transistores, de esos microchips. Y hoy el desafío es, como la batería, conseguir la máxima eficiencia y duración y el ahorro posible, máximo tolerable de energía eléctrica, que es el gran desafío. Y un dato también para que la gente entienda, vamos a un volumen de datos que registramos con nuestros dispositivos móviles equivalente a lo que se llama 200 zettabytes. Un zettabyte es un 1 con 21 cero. Son mil trillones de bytes. No, no, yo ni siquiera, ni siquiera. Gabriel, para ir cerrando, que ya tengo el rotativo, dos cosas cortas. Una, ¿hay legislación en Argentina para poder protegernos? Y dos, ¿cómo nos protegemos? Legislación hay, está obsoleta, quedó antigua, no solo en Argentina, esto va tan rápido que la ley necesita un refresh continuo y permanente. Un tema es la legislación, otro tema es la jurisprudencia. Muchos de los delitos, los que somos víctimas, se triangula a través de otras fronteras y la discusión es en dónde denuncio o a qué ley me remito. Protección, medidas básicas. Hoy, lamentablemente, tenemos que aceptar que gastar toda la plata que podamos gastar en protección tecnológica no garantiza que estemos protegidos. Lo que hoy seguro mañana puede no serlo. Un antivirus en el celular, en la computadora, básico. Hay que, básico, pero actualícenlo. Si no lo actualizan, lo mismo que nada. Traten de desconfiar de links, de mails, de envíos de mensajes directos por redes sociales con propuestas súper interesantes o ventajosas. Sí, te vas a hacer millonario mañana. Exactamente. Si algo vale 50 mil pesos, no se lo van a vender en 10 mil. No es real. Claro. Mucho cuidado con entregar sus datos filiatorios. Utilicen la técnica de cortar la vía, se llama, de oponer vía. ¿Qué quiere decir? Te llaman por WhatsApp de tu banco, porque vos en Twitter dijiste, Nancy, que no me resuelven la tarjeta de crédito. Bueno, llamálos vos a los de tu banco. Esta es una medida básica que apela a qué? Responsabilidad individual. Cada vez es más importante, utilicen doble factor de autenticación en todas las plataformas que les interesen especialmente. Y son fáciles de conectar en Instagram, es muy fácil, no, perdón, en WhatsApp, es muy fácil de poner el doble factor. Ahora, tengan la precaución. ¿Tener la huella sirve? Abrir las aplicaciones con huella sirve. Es una medida más y es más difícil, no es incraqueable. Ahora, con esto del doble factor de autenticación, tengan también presente custodiar sus passwords. En nuestra estadística, el 61% de la gente tiene la misma password para todo. No, claro. En el post-it del teléfono, porque cuando, espero que no, se roban 9.000 teléfonos por día en el ámbito capital y ambas. Yo te agradezco la tranquilidad que nos estás dando este mensaje a la población. Te agradezco muchísimo porque a partir de este momento soy una persona totalmente tranquila en cada una de las cosas que me propone. Sí, sí, está totalmente... ¿Dónde te podemos encontrar en redes, Gabriel? No uso redes. ¡Oh, muy bien! El tipo la tiene clara. Son todos unos... No, bueno, pero mejor dice, bueno, no sé, la empresa tiene redes. Sí, bueno, la empresa tiene redes para cualquier consulta o ayuda que podamos facilitar con gusto, vtrconsulting, arroba vtrconsulting y no uso redes precisamente por esto, como el que trabaja en una fábrica de chocolate y no come chocolate. Exactamente. Con nosotros no sería el caso, pero bueno. Muchísimas gracias por la visita. Un placer. Un placer tenerte. Gabriel Zurdo con nosotros, especialista en ciberseguridad y negocios. 11 y media nos vamos con los Beatles al rotativo del aire. ¡Gracias! ¡Gracias!